La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Y en estas otras áreas, ¿cuáles son los criterios a seguir para determinar la velocidad en la que se tiene que circular? Gracias por estar con nosotros en Contextos. Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, saludamos. Buenos días. Buenos días, Marcela. Buenos días, Manuel. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Saludos, Pablo. Buen día. Pablo, bueno, cuéntanos, ¿cuáles son los criterios para determinar los límites de velocidad? Mira, hemos estado analizando las estadísticas y las tendencias de los accidentes. Y una gran cantidad de accidentes se lleva a cabo en la zona centro. Tenemos muchos accidentes con los motociclistas, los atropellan, chocan, etc. Los ocupa un 54% de los accidentes donde se ven afectados los motociclistas. Entonces, tenemos atropellados, tenemos choques fuertes dentro de la zona centro. Por lo general, la tendencia siempre es voltear a ver hacia las vías rápidas como el Perro San Pedro, el Periférico o el Perro Matamuros, como los puntos principales de análisis en cuanto a accidentes. Sin embargo, hemos estado viendo que en las estadísticas la tendencia es más fuerte en la zona centro. Y estamos revisando una serie de propuestas, no solamente en la velocidad, también en otros aspectos de la parte operativa y reglamentos de realidad que vamos a presentar al cabildo para ver si se prueba. Y me gustaría compartir un poquito con ustedes. Por supuesto. Compártelo, por favor. Uno de ellos es referente al sistema de pago de multas. Por ejemplo, yo creo que ya es hora de tener un sistema de pago electrónico que facilite el pago de las multas. Que tú cometes una infección por la razón que sea y tienes no solo que pagar la multa, sino al día siguiente o cuando tengas oportunidad de salirte de tu trabajo, ir a pagar a la presidencia. Entonces, a veces suele ser más costoso tu tiempo de ir a pagar la multa que la infracción. Entonces, estamos proponiendo un sistema de pago electrónico donde si hay transferencia o tiendas de conveniencia, tú puedas hacer el pago de la multa. Y bueno, tu garantía, incluso así como lo hacen en pasaporte, sabes que te cobran una extra para entregar tu garantía a donde sirve. Entonces, ya pagarías la multa y te ahorrarías el hecho de ir hasta la presidencia, el tiempo. Entonces, serían las propuestas. Y también ahí se evitaría un poquito la posibilidad de los arreglos entre el conductor y la gente, porque pasaría directamente el sistema de pago electrónico. Eso sería uno. Y también, bueno, antes de que pase el siguiente, Pablo, pues eso sería benéfico también para la gente que está aquí de tránsito, ¿no? Para foráneos que luego son multados y que no se pueden quedar muchos días como para ir a pagar la multa, recoger su garantía y demás. Eso ha pasado también, por ejemplo, cuando multan traileros o simplemente visitantes, ¿no? Exacto. Sí, la idea es que este es un beneficio para la ciudadanía. Sería bueno si se puede aplicar. Porque a veces vas de paso y te infraccionan y dónde gastas tu pago. Tanto los foráneos y como los locales. De repente estás muy ocupado, estás trabajando en una fábrica y no puedes salir fácilmente de tu lugar de trabajo, pues se te complica. O sea, pues ya la penalización es la multa. Lo demás es algo que es inherente al pago de la multa, pero sí te quita mucho tiempo. A veces prefieres pagar incluso un poquito más, pero sabes que tráeme, págame la multa que ir yo hasta allá porque mi tiempo en el trabajo no lo puedo mover para ir hasta las oficinas. Eso sería uno de los beneficios. En cuanto a la zona centro, tratar de buscar reducir las velocidades. Hay uno de los factores que nosotros hemos estado viendo, las avenidas de Torreón, el tema de estacionarse a los extremos. Entonces, si vienes a una alta velocidad, vamos a imaginar que vienes por la base de Escarilla y vas a cruzar la lava solo. Los vehículos que están estacionados necesitan visibilidad para ver hacia tu lado derecho, por ejemplo. Entonces, ya cuando cruzas, si viene un poquito alta la velocidad, viene el choque inminentemente. Entonces, tratar de reducir las zonas dentro de las velocidades, porque para empezar, la gente no respeta los límites de velocidad. Si nos paramos en buscar independencia, te garantizo que en la esquina que te pongas, chequemos la velocidad de los vehículos, y no van a 50 kilómetros por hora. Van hasta 80, hasta 100 kilómetros por hora de repente en la zona centro. Entonces, tratar de reducir las velocidades en las calles secundarias, como lo marca el nuevo reglamento, que se aplique para que puedan manejar y tener un sistema de reducción de velocidad que sea controlado por infracciones. Ahora sí, que se ponga como reglamento, que se bajen las zonas dentro de las calles de Torreón. Ahorita, ya como están, no puedes manejar ahí dentro de la zona centro a 80 kilómetros por hora, o sea, si manejas a 40 kilómetros por hora, fácilmente te puedes trasladar sin ningún problema y disminuir los riesgos de accidentes. Estas propuestas, cabe mencionar, son eso, son propuestas que vamos a manejar. Ya le mencionamos una parte de ellas a Timel Regidor la semana pasada, y vamos a buscar una mesa con el nuevo regidor, presidente de la Comisión de Vialidad y el director de Vialidad, para que pongamos esa propuesta y ellos las analicen, a ver qué procede, qué se modifica, qué se acepta, qué se rechaza. Pero son varias propuestas. Otra de las propuestas es en los conductores reincidentes por estado de ebriedad, o sea, que caen una vez y caen otra vez, y esos conductores que manejan la estabilidad son los que realmente son un peligro a la hora de conducir para los demás. Entonces, estaremos pensando en incrementar las multas en los residentes y que también hagan una labor social, cuando ya son reincidentes, que se le cansele la licencia y que hagan una labor social para que sea un impacto mayor en el castigo. No nada más que se apague la multa y vuelva a manejar la estabilidad y apague la multa. Ya cuando son reincidentes, que se lleve un récord, pues que se maneje un sistema de una multa más alta, o pierdes su licencia como lo hacen en otros países, y la otra es que va a ser una labor social, que es una labor en una comunidad para que emocionalmente sea más impactante el castigo. Otra de las propuestas va de la mano con el operativo de alcoholemia. Tenemos una infracción ahí por aliento alcohólico. Entonces, como no le llamamos realmente mucho sentido desde el punto de vista ciudadano, el tener una infracción por aliento alcohólico, porque en esa infracción los límites serían de 0 a .19 no hay infracción. De .20 a .39 es una infracción por aliento alcohólico. Y luego después viene de .4 hacia arriba por estado de ebriedad. Pero en el .2, .2 a .39, por ejemplo, tú puedes salir de una convivencia, tomarte tres copas, llegas al operativo de alcoholemia y tienes un aliento alcohólico, te infraccionan pero te dejan ir. O sea, significa que no eres un peligro al manejar, de acuerdo al reglamento. Entonces, ¿qué caso tiene que te multen si puedes conducir? Y, en cambio, las multas por estado de ebriedad no son tan altas como deberían ser. O sea, se penaliza a ciudadanos que puedes tener una fiesta y no eres un peligro porque no estás en estado de ebriedad, nada más porque tienes aliento alcohólico se te infracciona. O sea, entonces, ver si se puede cancelar esa o reducir esa infracción al ciudadano que en el día de hoy salía a tomar una cerveza con la comida o una copa de vino durante la comida, una convivencia de negocios. Y dice, bueno, ¿por qué tienen que infraccionar? En cambio, las multas por estado de ebriedad se deben de incrementar. O sea, porque sigue habiendo mucha gente que maneja en estado de ebriedad. Yo les comento que todo el mundo sabemos que existen operativos de alcohólico, todos. Yo creo que no hay una persona que no sepa que hay operativos de alcohólico y que los multas se llevan al Ministerio Público y su coche se va al corregón. Y, sin embargo, la gente sigue yendo a manejar en estado de ebriedad. Entonces, incrementar las sanciones a quienes son un peligro y cancelarlas o reducirlas a las personas que dicen, bueno, pues en el día a día yo salí a tomar una copa o fui a un restaurante y traigo el alcohólico, pero no soy un peligro para los demás. Esa sería otra de las propuestas también que estamos manejando. Eso se va a manejar ante el cabildo. Y, este, déjame ver, hay día otra más, bueno, los incidentes, lo que es el sistema de pagos. Y vamos a ir a revisar, está revisando también las cuestiones de las multas con respecto a los celulares. Los tres factores principales de accidentes graves es el estado de ebriedad, el exceso de velocidad y los distractores. De los accidentes que tenemos en los récords, la realidad es que el 9% corresponde a conductores en estabilidad. El resto son choques por distracciones como el teléfono celular, te pasaste un alto, un rojo. Entonces, la idea es ver los más graves que no combina el exceso de velocidad con el celular o la estabilidad con el celular o las tres. Entonces, ahí buscar cómo están las infracciones y ver cómo podemos reducir las posibilidades de accidentes por este tipo de factores. Esto es lo que tenemos ahorita como parte del trabajo del consejo de habilidad. Vamos a presentarlo ya de manera formal con el cabildo de los regidores y a ver qué se afina. No serían los únicos, serían los primeros propuestos que vamos a hacer ya en forma y ver cómo tenemos respuesta de parte del cabildo, qué se quita, qué se pone, qué se modifica. ¿Lo presentarían primero a la Comisión de Vialidad o de Movilidad? Sí, así es. Sí, se tiene que presentar. Esto lo tendríamos que presentar con el noveno regidor, el profesor Enrique Sarmiento, que es el presidente de la Comisión de Vialidad, y posteriormente hacer una reunión de trabajo para ya explicarle todo y ya posteriormente ellos serían los que tendrían que revisar qué es lo que procede. Sí. ¿Esto cuándo sería, Pablo? Mira, la semana pasada estuve con el primer regidor y comentó que nos íbamos a ver en esta semana lo que sigue para empezar a hacer. Hay que finalizar algunos detallitos en las propuestas, quizás venga alguna otra más adicional, pero yo creo que estaremos hablando de no más de una semana de ver si nos reunimos para hacer la presentación y ya que todo el mundo estemos de acuerdo dentro del consejo y ya se presenta y ya lo discutimos con el que ha visto y con el director de Vialidad. Bueno, pues importantísimo todo esto que nos estás compartiendo y nada más déjame darle voz a nuestros redescuchas que nos dan el favor de comunicarse. Le pido al invitado revisar el tiempo de los verdes en los semáforos de Juárez con la 11, con la diagonal yendo de poniente a oriente. Dura muy poco para el flujo vehicular y los tránsitos casan a los automovilistas que se pasan en ámbar casi rojo. Bueno, hay mucha gente que se pasa en rojo. Esta parte yo creo que también es muy importante. Esto ya es la ingeniería de Vialidad que está instalada y que también tendría que evaluarse si los tiempos establecidos de los semáforos son los que estamos necesitando ahora mismo. Ok. Eso, tenemos una relación directa con el departamento de semáforos. De hecho, dentro de los consejos, bueno, dentro del consejo es que hay una falla en algún semáforo inmediatamente se reporta y por lo general tenemos una respuesta muy rápida del departamento de semáforos. Aquí, lo importante sería que a través de ustedes nos quieren llegar donde es... porque son muchos semáforos en la ciudad y de repente es difícil ubicarlos, pero en cuanto los ubicamos o hay algún problema de señalética que nos hacen llegar inmediatamente. Tenemos un enlace con semáforos, con la cruz roja, con protección civil, con director de vialidad obviamente y con el comandante Campos y cualquier problema que sea referente a habilidad o semáforos o señalética con todo gusto lo recibimos inmediatamente lo transmitimos. En este caso, ¿me repites por favor? Sí, es el semáforo de la Juárez con el cruce de diagonal. Lo que pasa es que ese crucero está súper colapsado. Está muy colapsado. Juárez con el cruce de diagonal yendo de poniente a oriente. Dura muy poco para el flujo vehicular que existe. Ahí tienen que intervenir. Yo lo transmito. Yo lo transmito y vamos a ver qué puede ser de pacto de semáforos. Muy bien. También te piden que se revise el tema del estacionamiento en batería de la Matamoros. Sí, es un tema que también me abordaron la semana pasada precisamente tiene una compañía de que una cinta. Esto también lo vamos a comentar a ver qué respuesta nos dan. Ya tienen tiempo que están tocando el tema del estacionamiento material de Matamoros. Sí, también nos dicen acá que en Lerdo tienen un sistema de multas vía tablet que por qué acá en Torreo no, Pablo. son municipios diferentes son procedimientos diferentes es lo que estamos tratando de hacer nosotros también o sea tratar de cambiar el sistema de pago no se había hecho por alguna razón pero nosotros lo estamos proponiendo y vamos a ver si se puede aplicar creo que tenemos que mejorar algunas cosas siempre 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 hay oportunidades y acá nos están reportando que por el boulevard independencia los camiones que están transportando la tierra para la obra de cuatro caminos salen del nudo mixteco a toda velocidad y quieren ir por el boulevard igualmente rápido por lo que se te echan encima y abren su escape para hacer un ruido que con él pretenden asustar a los vehículos creo que deben hacerles ver que no pueden manejar de esa manera bueno esto mismo se lo vamos a enviar también al licenciado Miguel Ángel Algar Acosta secretario de Obras Públicas bueno también te lo dejo a ti Pablo muchísimas gracias por estar con nosotros nos ganó el tiempo te esperamos en otro momento muchas gracias por la invitación yo soy a la orden gracias hasta luego Pablo tiempo de pausa Contextos el programa líder en la radio hablada en la laguna